Por eso está con nosotros Mar Escalante. ¿Cómo estás Mara? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por esta invitación, por permitirnos difundir este mensaje. Y Lalo España, ¿cómo estás Lalo? Muy bien, mi querida Anita Laura Moy. Buenos días, gracias a todo el equipo. Cuéntenos de esta película que es una comedia entretenida. Pues ya sabes que casi no se nos da, ¿verdad? Sí. Cuéntenos un poquito para la gente cuándo se estrena, de qué trata la historia. Sí, es una historia muy sencilla, muy de actualidad. Una mujer que después del divorcio, la hermanita de puerco con el dinero, ya sabes, y le quitan a las niñas. Entonces, se trata de las peripecias que pasa esta pobre mujer para recuperar a sus hijos y salir adelante. Todo en un tono de comedia, muy divertido. Y pues se le muere el esposo. Y creo que ya no me falta contar el final, ¿verdad? Oye, pero tú lo escribes, ¿qué es tuya? No, esta historia fue una historia de la vida real. Le sucedió la historia de la abuela de Carlos Olivares, que es el autor de esta historia. Y después ya entró Daniela Zavala, continuaron en equipo haciendo el guión. Y bueno, quedó esta comedia. Y aquí, pues, este villano que me hace la vida de cuadrito. O sea, usted es el esposo muerto. No, es que... ¡Ojalá! De alguna manera ya se puede adivinar cierta situación que muere un esposo. Pero no importa, porque lo importante aquí es qué va a suceder con la muerte del personaje que hace don César Ébora, que es un tipazazazo. Yo no había tenido la oportunidad de trabajar con él y es maravilloso. Y pues yo hago el villano de la historia, pero es un villano muy mamuco. Es el abogado Fernando del Conde, que siempre ha tratado de aprender del hermano a desarrollarse los negocios y todo. Y al morirse él, pues le va a hacer la vida de cuadrito. Le va a meter las piedritas en el zapato a Carolina, que la interpreta padrísimo Mara Escalante. Mira, tú ya agarraste el cine y no lo soltaste. No, pero ya me lo merezco, porque mira, yo le hice ojitos al cine desde hace 20 años y se hizo el difícil. Y entonces, ahora sí, ya cayó y ahora sí ya no se me va. Y tú las llevas al hilo, varias, ¿no? Creo que cuatro, cinco, cinco películas. Lo que pasa es que dos todavía no salen, pero ahorita estamos con cómo matar a un esposo muerto. Y sí, se me abrieron las puertas, gracias a Dios, con qué culpa tiene el niño. Y ahí nos seguimos. Y bueno, pues aquí con esta hermosa historia, que de verdad nos divertimos mucho. Y a mí me encantaría, si me permiten, invitar a todo el público, a todas las familias a que vayan. A partir de este primero de septiembre a las salas de Cinépolis y Cinemex, a ver cómo matar a un esposo muerto. Porque se van a divertir mucho, porque se van a reír. Ya ven que este hombre es garantía siempre. Claro. ¿Verdad? ¿Es tu primer villano o ya habías hecho otros villanos? No, ya había hecho otras cosas. La verdad es una historia muy, muy divertida. Hay un elenco muy padre. Bueno, Mara está simpaticísima, es una gran actriz, Mara, yo le decía. Hicimos una química muy padre, todo el equipo. Está Daniela Zavala, Gloria Izaguirre, también María Fernanda García. Y Conrado Martínez es el director. Conrado Martínez es el director. Analay también está. Analay. Y es una producción de Dragon Films y de MM Films. Nuecientas, novecientas pantallas a nivel nacional. Ah, pues muchas, ¿no? Así es que no hay pretexto para que se diviertan con cómo matar a un esposo muerto. Oye, obviamente en esta producción demuestran que son muy buenos actores porque es muy difícil separarte y no verte como Doña Lucha. Y a ti como comediante, deben de hacer un trabajo extra, ¿no? Para poder salir de esos personajes. Mira, todo mundo piensa que realmente para nosotros fue un trabajo así muy difícil. En realidad, tanto a Lalo como para mí, eso no es lo difícil porque somos actores y somos moldeables y en nuestros espectáculos hacemos muchos personajes. Más bien, hacerle entender a la gente que hay algo más aparte de nuestros personajes más conocidos en la televisión. Que te den chance de hacer otras cosas, los directores, los productores y eso, y apostarle a llevar una carrera de colores, que eso es bien interesante. Oye, Lalo, pero tú sí llevas una de colores. Estás por estrenar Vecinos, estás por estrenar esta película, sigues con Doña Márgara recorriendo la República. Y está en otra, en los lunes. Felices los lunes. Vayan, vayan, acabo de cumplir seis meses en el foro Lucerna, en Lucerna 64, esquina Milán. Un espectáculo que escribí acerca de la felicidad y las trabas que nos ponemos. Y ahí interpreto 12 personajes y sí, pues con el canal de YouTube también y con todo echándole ganas a la vida. Tú dirás, sí, sí, sí se le dificulta hacer otros personajes. ¿Tú también tienes tu show, películas? Sí, tengo mi espectáculo. ¿Cuándo ya lucha? Tengo, hago seis personajes. Yo no hago diez, ¿verdad? Pero hago seis. Hago seis personajes en mi espectáculo que se presenta en el cuevón de escenaria el próximo catorce, catorce, ¿eh? Treinta y uno de agosto. Fuerte, fuerte, fuerte. Treinta y uno de agosto en el cuevón de escenaria y luego catorce, quince en el cuevón de Pericuapa. Y bueno, pues, ¿y ustedes se propusieron entre ustedes o hubo ya alguien que los juntó? Coincidimos, pero fíjate, no había tenido la oportunidad, solo una vez que tuvimos la fortuna de que nos acompañara Mara en el programa de Doña Márgara en las pellizcadas en Telegir. Hicimos una química muy padre y te juro que todavía ves en la red el video y no sabes los comentarios. Es más, yo la quiero comprometer al aire porque la quiero invitar próximamente a hacer algo para Garnacha Channel. Claro que sí. Porque se dio una química padrísima y todo el mundo nos decía, ¿por qué no hacen más cosas juntos? Sí, claro. Y ahora en la película nos divertimos como enanos. Sí, pero como enanos. Sí, pero como Doña Márgara y como Doña Lucha. Sí, claro. Sí, sí, yo encantada. Ya te habías tardado, claro que sí. Sí, vamos a hacer algo en el canal, vas a ver. Sí, me comprometo. Un esquichillo que me harías el honor. Sí. ¿Y por qué no empiezan? Ajá. No, porque ahorita venimos a promocionar la película. No vinieron las viejas cosas. Oigan, algo bien padre fue que Lalo era divertido estar con él tanto en las escenas y fuera del foro también, en maquillaje, en vestuario, porque siempre nos tiene atacados de la risa. Y yo creo que eso termina reflejándose en la pantalla. En la pantalla, claro. Claro. Cuando uno se divierte, para mí un gran termómetro es que cuando estamos haciendo algo en el foro y yo estoy viendo a los del staff y están así con la sonrisa aguantándose, entonces sé que eso va a pasar del otro lado de la pantalla. Así que, de verdad, se las recomiendo mucho. Yo estoy muy contenta con el resultado. Además, la fotografía es tan hermosa. Aquí en la Ciudad de México, ¿cómo va a estar a un esposo muerto? A partir del primero de septiembre en Cinépolis y Cinemex. Oye, pero es una comedia de situación, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, Francisco Gatorno y César Ébora que no son actores de comedia, pero que están aquí. Entonces, más bien, ¿cómo es que es una comedia de situación más que de chistes? Sí, no, para nada. ¿Sabes? Lo interesante es que, aparte del tono que tiene de comedia, es de estas películas muy bonitas porque te quedas con un mensaje. Tiene ahí claramente la historia. Vemos cómo una madre es capaz de cualquier cosa por amor a sus hijas. Y hay gente que se va a identificar porque la mancuerna que hacen las amigas, que Dani Zavala, Gloria Isaguirre, que es la muchacha que les ayuda, Analai, todas por solidaridad con el personaje de Mara. Es algo muy bonito y muy aspiracional para cualquier grupo de seres humanos. Y se van a identificar muchas mujeres que se han visto en la disyuntiva como el personaje de Carolina, de convertirse en una víctima o empoderarse y salir adelante con sus propios medios y con sus propios miedos también, ¿verdad? Porque era miedo. Ya me había salido con sus propios. Yo dije, espérate, Mara, doña Marga, la hago yo. O sea, la cosa es salir adelante. Exactamente. Ah, como sea. Cómo no, y también. No, pero qué bueno porque quedó una película entretenida y ustedes ya la vieron completita y sí les gustó. Yo la vi antes de, ya ves que luego falta que una corrección de color y que ciertas cosas que van a quitar acá, van a poner acá. Pero, como decía Luis Felipe Tobar, una película es la que haces, otra la que... Una la que escribes, una la que haces. Otra la que... ¿Cómo era la frase? Y otra la que terminas viendo. Una película es la que lees, otra la que haces y otra la que ves. Sí, porque te llega de una manera en el guión y a la hora de la realización, este, cambia todo a como te lo imaginabas y a la hora que la ves ya con edición y postproducción. A mí me encanta verlas con palomitas y con gente que compró un boleto porque luego las ves, este, que vamos a ver, pero le falta corrección de color y le falta tal... Ay, no sé qué bueno. Y está más tenso todo, no la disfrutas igual y yo, yo siempre me espero como a verla con mis palomitas. Yo la verdad, sí la vi antes de la corrección de color, cuando todavía estaba como editada en pedacería y aún así me gustó, yo salí muy contenta, muy satisfecha, me encantó y eso que no la he visto. Con toda la... Con todo el ritmo y con la corrección de color y todas esas cosas. Pues les deseamos toda la suerte, que la gente vaya al estreno de cómo matar un esposo muerto, primero de septiembre, ¿verdad? Primero de septiembre, en todo México, 900 pantallas, así es que muchas gracias a Dragon Films, gracias a todo el equipo. Mara, nuevamente te agradezco, un placer trabajar contigo y... Te amo, te adoro, muchas gracias, Mara, gracias a ustedes. Gracias a nuestros fans, gracias a toda la gente que nos apoya, nos quiere y a los que no son nuestros fans, pero que toman el tiempo de escuchar lo que estamos proponiendo, vayan al sitio, muchas gracias. Suerte, suerte, continuamos con más. ¡Gracias!